Sebastián Loeb y Nani Roma ya comenzaron con las pruebas de preparación para el Dakar 2021 que de momento se estará desarrollando en Dubai en unas condiciones de calor y durezas similares a los que se esperaban en Arabia Saudita. El objetivo es llevar la fiabilidad al límite y para ello han presentado el ProDrive BRX T1 4x4, un exótico vehículo agresivo con el que pretenden ser la gran alternativa al orden establecido. El motor usado en el interesante modelo es original de Ford, un V6 biturbo a gasolina de 3.5 litros de desplazamiento. Veremos de qué es capaz ProDrive para sacar más de una cana verde al Toyota y al Mini, conocidos como los dos ogros del Dakar. Según informan los medios en diferentes partes del mundo, el Kia eSportage formaría parte del portafolio de la quinta generación del Sportage que se presentará en abril del 2021 y se prevé que saldrá a la venta a fines del 2021. Sin embargo, los datos técnicos como la capacidad de las baterías, el rendimiento o la autonomía aún no se mencionan en la información. De paso, la información recibida se debe tratar con precaución. Sabemos que a los hermanos marques del team Honda Repsol les apasiona la velocidad y el Civic Type R con sus portentosos 320 caballos de potencia pura es su modelo favorito, pero para no quedarse con las ganas, quisieron probar las cualidades del nuevo Honda E, el urbano eléctrico, que para muchos es uno de los más glamorosos del mercado gracias a su estética vintage y que llama la atención por toda la tecnología que lo acompaña. ¿Quién habrá disfrutado más del pequeño E, Mar o Alex? El Subaru BRZ de segunda generación ya está aquí y esta vez no vamos a dejar de hablar del motor, a pesar de lo agradable que fue el primer BRZ hermano gemelo del Toyota GT86 y que salieron al mercado en el 2012. Desde un inicio los fanáticos tenían ciertas quejas del motor, algunos lo deseaban con un turbo para ir más rápido, mientras que otros pedían potencia pero a menos RPM. Subaru ahora respondió a un sinnúmero de plegarias dándole al nuevo BRZ 4 cilindros de 2.4 litros más grande que genera 23 caballos más y 28 libras-pie de torque adicionales que el de su predecesor de 2.0 litros saliente. La respuesta lógica al por qué no salió el esperado turbo la tiene Subaru, en todo caso para los curiosos un swap debe estar más que disponible. El nuevo sistema de escape catback de Hooker Blackheart para el Corvette C8 es prácticamente el mejor de todos los mundos. El sistema de acero inoxidable que está 100% soldado con TIC es un 35% más ligero que el de fábrica. El diseño que es directo y de alto flujo agrega un ruido de rendimiento áspero que sube la potencia a 1.10 HP dejando que ese V8 de alta tensión cante y encante a quienes puedan optar por obtenerlo. A unos meses que Mitsubishi anunciara su salida del mercado europeo a causa de la pandemia surge una noticia interesante que viene desde la casa matriz de Japón. Y es que al parecer lo pensaron bien y han confirmado que por lo pronto se quedan ya que han lanzado una nueva Eclipse Cross. No es que sea del todo nueva pero es un facelift para la versión híbrida. Parece que quieren diferenciar los modelos de combustión y no nos parece una mala idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!